Ejaculación precoz, pida su cita 320-8899-777, bostonmedical.com.co Vamos a hablar ahora de Juegos Panamericanos porque comenzó otro sueño deportivo para el deporte colombiano en el ciclo olímpico. Esta noche será la ceremonia de inauguración de los Juegos Panamericanos de Lima y desde este miércoles comenzaron algunas competencias como el caso del bolo y el voley playa. En el rugby, Colombia esta mañana le ganó 24-14 a la Argentina en femenino. En el squash, por ejemplo, nuestra gran carta, Miguel Ángel Rodríguez, ganó su partido de cuartos y ya es semifinalista para pelear la medallería. Colombia, con una delegación fuerte, espera superar lo hecho hace cuatro años en Toronto, Canadá, donde obtuvo 27 medallas de oro. La selección Colombia ya está en Lima, en la Villa Panamericana. ¡Bravo! Uno de los eventos más importantes dentro del circuito olímpico ya inició actividades en algunas disciplinas. ¡Bravo! La selección Colombia de karate está conformada por 11 deportistas y entre los seleccionados no podía faltar la cuota antioqueña. Cuatro son del Valle, uno de Manizales, tres de Bogotá y solo otros tres antioqueños. Los karatekas seleccionados ya están concentrados en el Centro de Alto Rendimiento en Bogotá. La próxima semana se unen a las selecciones Colombia en Lima. Haciendo sesiones técnicas de velocidad, de resistencia, de fuerza. También tenemos una preparación con psicólogo, con fisioterapeuta. La inauguración de los Juegos Panamericanos será hoy a las seis de la tarde.